Nosotros le hemos enviado un sobre con toda la documentación necesaria para solicitar su préstamo. El sobre contiene un documento que deberá guardar, donde se detallan las características y condiciones del préstamo. Un documento por duplicado, una copia para usted y otra para nosotros, que le explicaremos cómo cumplimentar correctamente. Y un sobre para enviar la documentación a nuestras oficinas sin coste alguno. Solicite su préstamo de forma rápida y cómoda. Solo tiene que seguir estos dos sencillos pasos. Lo primero es cumplimentar y firmar el documento 1. Indíquenos sus datos de contacto. Escriba los teléfonos en los que podremos ponernos en contacto con usted y su e-mail. Escriba su cuenta bancaria y firme. Elija su opción de préstamo. En el documento se recogen las condiciones de cada una. Escriba la fecha y firme. Ahora debe hacernos llegar la siguiente documentación. Junto con el documento 1, que acaba de cumplimentar, adjunte una fotocopia del DNI. Si el DNI está caducado, además adjunte la fotocopia del carné de conducir o pasaporte, una fotocopia de la última nómina o justificante de ingresos. Si el número de cuenta que ha escrito es distinto al que le hemos indicado, deberá adjuntar una fotocopia de un recibo bancario. Envíanos esta información en el sobre que le adjuntamos. No necesitas sello. Una vez recibida la documentación, nos pondremos en contacto con usted para confirmar que todo es correcto y realizaremos la transferencia a su cuenta bancaria. Recuerde que solo podremos tramitar su préstamo si nos envía la solicitud correctamente antes de la fecha indicada. Cuanto antes nos lo envíe, antes podrá disfrutar de su dinero. Gracias por confiar en Santander Consumer Finance.